Esta semana hemos tenido un aumento, como veníamos teniendo un aumento sostenido, pasamos de 4.400 casos de la semana anterior a 6.629 esta semana. Bueno, nada, esto implica el aumento sostenido que no solo tenemos a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Por el momento son todos casos leves, tenemos internados, tenemos 10 personas internadas en terapia intensiva y 30 personas internadas en salas generales, con algunas con requerimiento de oxígeno. Todas ellas, como siempre remarcamos, con vacunación incompleta o con vacunación de más de 6 meses, por eso seguimos reforzando y sosteniendo que pueda la gente acercarse a nuestros vacunatorios móviles, que esta semana tenemos algunos puntos que se han modificado de la semana anterior. Esta semana estamos en la Plaza 25 de Mayo, como ya venimos repitiendo hace semanas, de 9 a 12. Después tenemos en lo que es la intersección de Ecuador y López y Planes, que es el Centro de Salud de Civis, de Jerárquico Salud, que nos prestó el espacio, de 17 a 20. De 17 a 20 también en el Centro Gallegos, en la Avenida Galicia, al 1300. Incorporamos un poquito más en el norte, en el noroeste, el Club Ciclón Racing, que se desarrolla la actividad desde las 16 hasta las 19, por lo que va toda esta semana. Romina, te cambio de tema, te consulto por la situación del dengue en la provincia. Nosotros por el momento en la provincia no tenemos casos confirmados, tenemos algunos casos en estudio, lo que sí tenemos una fuerte recomendación para todas aquellas personas que estén viniendo de lugares, de países vecinos, perdón, en específico de Brasil y de Paraguay, donde ya hay casos confirmados y hay casos numerosos. Esto implica que de 7 a 10 días posteriores a que estén llegando del viaje, puedan estar pendientes y atentos a alguna sintomatología, que puede llegar a ser algunas manchitas en la piel, que son petequias, que pueden tener algún cuadro febril, dolor corporal, dolor retrocular, o sea, es una cefalea que es bien intensa y posterior. Bueno, esto nos tiene que llamar la atención y consultar al médico para hacer el diagnóstico, descartar que si bien es un diagnóstico por laboratorio, como en algunos parámetros de laboratorio, bueno, la consulta tiene que ser lo antes posible. Y de prevención, que traten de usar repelente, ropas claras, ropas largas, y renovar el repelente sobre todo en lo que son los niños. Siempre se tiene, siempre esta época es una época donde uno pone muchas alertas a la gente que hace esta ida y vuelta de las vacaciones, con lo cual, bueno, están atentos todos también, todas las guardias y nuestros médicos de guardia y los centros de salud a cualquier sintomatología que pueda llegar a ser semejante a este cuadro para sospecharlo y diagnosticarlo. ¡Gracias!